Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Gracias. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Listo. Buenas noches, listos. Bueno, vamos a dar apertura entonces a lo que corresponde de este día a la sesión. Les menciono que les hice llegar a través del WhatsApp el archivo correspondiente de trabajo. Lo que vamos a ver ahora. Ahora, entonces ahí lo baja y con eso vamos a hacer la debida práctica. Bueno, vamos a chequear entonces. Pues acá iniciando la sesión del curso Excel básico y les recuerdo, ¿verdad? De que es bien importante siempre que después de cada sesión echemos mano de la herramienta del manual, ¿verdad? Aquí lo vemos en pantalla, el PDF. También pueden repasar en la plataforma el punto en cuestión, ¿verdad? De la sección que estamos viendo y pueden ver lo que es la clase también, la grabación de la clase pasada. Ahí está grabado y pueden dar un repaso y también les recuerdo que ustedes pueden chequear lo que es el video de apoyo que está ahí en materiales. Entonces, vamos a ver acá, según el contenido, nosotros nos toca ahora estudiar esto. El punto número 14, ¿verdad? Vamos a la semana 3, literal 14, que se tendría en la página 65. Entre este día y mañana vamos a estar con el tema de lista de validación. Bueno, se va a ver en dos partes. Vamos a ver una parte ahora y vamos a ver lo que continúa mañana. Bueno, si le dan clic acá al PDF, comienza acá, mira, lo que es la lista de validación. Ahora, ¿qué es en sí una lista de validación y para qué nos va a servir? Bueno, en Excel, pues a veces tenemos nosotros diferentes tipos de datos, ¿verdad? Y tenemos fecha, día, mes y año en ese formato. Y hay personas que nos meten fechas que no deberían, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos datos numéricos, digamos, que vamos a digitar del 1 al 100. Y hay gente que pone otros números. Digamos que también escriben malos nombres, etc. Entonces, eso, el Excel, si no le decís que esa lista de validación te vaya a agarrar los datos de X manera, ¿verdad? En la que nosotros queremos recibirlos, pues te va a agarrar cualquier dato. De hecho, el Excel te deja así, mira, agarrar cualquier valor. Por ejemplo, aquí es un pequeño cuadrito donde dice nombre, fecha de nacimiento y edad. Por ejemplo, acá pueden comenzar a escribir en mayúsculas, minúsculas, como sea. Pero también en las fechas, en las fechas puede ser que te dejen una fecha que no te la coloquen. Y en edad, pues puede ser que te pongan, en edades, no sé, digamos, de que nadie, no vayas a agarrar valores de tres cifras, ¿verdad? Que no es, digamos, muy lógico. Entonces, acá la idea es filtrar este cuadro y establecer la menor cantidad de errores posibles a la hora de que digite las personas. Entonces, si nosotros nos vemos, existen diferentes tipos de listas de validaciones, mira. Cuando las personas comienzan a ingresar datos que no son correctos, el Excel le va a decir dato no válido. Esto se llama un mensaje de error. Y te va a dar chance de ya no seguir intentando ingresar el dato o, digamos, de reintentar y colocarlo adecuadamente. Entonces, ¿dónde vamos a poner estas listas de validaciones? Bueno, sobre las hojas. Y veamos acá. Acá, en la plataforma, vamos en el punto número 3.6, mira. Lista de validaciones. Esto está en la pestaña datos, en el grupo de herramienta de datos y validación. Bueno, veámoslo. Aquí está, mira. El archivo que les mandé tiene un parecido a esto, ¿verdad? Entonces, las listas de validaciones dicen que están en la pestaña datos y en el grupo de herramienta de datos, mira. Y específicamente en el botoncito este. Vaya, cuando querrás poner la validación es el primer botón donde dice validación de datos. Los otros, ya te voy a explicar en qué consisten. Bueno, veamos. Acá vamos a tener diferentes opciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros comenzamos a escribir en Excel cualquier cosa, acá me dice escriba un número entre 20 y 50. Y le he puesto entero, ¿verdad? Entonces, venís y te están diciendo que pongas entre 20 y 50 y alguien digita 10. ¿Verdad? Ahí está la validación, mira. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. Ahora, lo que vamos a concerner ahorita es esto. La validación va a actuar sobre la celda que tengas activa. O, si en dado caso, marca varias, pues todas esas, ¿verdad? O sea, se activa la validación sobre una celda activa o sobre un rango. En este caso, mira. Clica acá en la celda donde está el 20, que sería la celda E3. Te venís a validación y en validación le das clic y aquí dice que está activa una validación. Cuando la querrás poner, esto se llama las opciones de validación. Mira, está compuesta por tres este proceso. El primer es configurar el tipo de validaciones. ¿Y qué tipo de validaciones son? Es esta, mira. Primero, agarrar cualquier valor. Por default, todas las celdas de Excel están configuradas con esto. Listas para recibir cualquier valor. Lo que le digité es, eso va a ser. Ahora, de ahí tenés como clases de dos tipos de validaciones. Primero, números enteros. O sea, vas a recibir solo números enteros. Y le vas a decir desde qué número inicial hasta qué número. Luego, números con decimal. O sea, pueden llevar decimales. Siempre le vas a decir un rango. Luego, establecer una lista. Por ejemplo, si pones una lista y solo tenés sucursal 1 y 2, sería bueno que le pongas eso. Porque si no, la gente va a comenzar a meterte sucursal nada más. O sucursal 3, 4, etc. Fechas. Es cuando vas a recibir información de fechas. Te puedes poner una fecha entre, o sea, fecha inicial y fecha final. Ahora es lo mismo. Y longitud de texto. Por ejemplo, si vas a escribir nombre. Le vas a poner ahí. Y solo es el nombre. Le vas a poner que te reciba solo 20 caracteres. ¿Verdad? Entonces, a los primeros. Que están dentro de número entero. Hasta la última, penúltima validación. Que se llama longitud de texto. A esa se le llama validación básica. ¿Ya? Y la segunda validación es la que dice personalizada. Ahí es donde vas a ocupar fórmulas para determinar una validación un poco más avanzada. A veces sí es un poquito así sencillo poner una validación personalizada. Pero a veces con lo anterior suficiente. Bueno. Mira. Lo primero que vamos a hacer es. Después de conocer los tipos de validaciones es. Pues, quitarla. Bueno. En este caso. ¿Cómo quitas una validación? Le das clic acá en validación. Y. Entras a validaciones. Y aquí mira. Acá. Donde dice borrar. Le decís borrar. Y ya estuvo. Entonces. ¿Qué pasa acá? En el listado de ustedes. Va a estar la validación activa. Le vas a dar clic a la celda esta. Donde no te permitía tomar el número 10. Hoy sí. Porque ya sé la quité. Mira. Es más. Le puedo poner hasta el número 0. El número 1. Y sí. No hay validación. Entonces. Venís. Digamos. Me pongo en 25. Y ahí. Si no me deja. Ingresar cualquier número. Vamos a quitar la validación. Le vas a dar clic. En la celda. Donde está el elemento validado. Te venís a validación. Entras a validación. Y le decís borrar. Nada más. Mira. Y te borra. Entonces. Como borraste la validación. Que pusiste. Hoy está en permitir cualquier valor. Vaya. Ok. Nos vamos a fecha. Validación. Validación. Aquí hay una fecha. Mira. Le decís borrar. Mira. Y te permite hoy cualquier valor. Nos vamos a. Hora. Validación. Validación. Borrar. Y te permite. Cualquier hora. En listas. Veamos si hay una lista. En listas no hay. Vaya. Entonces. Ahorita. Mira. No hay ninguna validación. Entonces. Veamos. Si a mí acá. Me permiten. Ingresar números. Entre el 20 y el 50. Y yo ingreso. Uno. O once. Está incorrecto. Porque me están dando ya un parámetro. De lo que yo debo ingresar. Entonces. Es más. También el. El dato. De que esté vacía. No es permitido. Porque te están diciendo. Que vas a recibir. Número de 20 a 50. Entonces. Le vamos a poner. Una validación. A esta celda. Correcto. Venimos. Nos ubicamos. En la celda. Donde vamos a validar. Validación. O sea. Sería. Menú datos. ¿Verdad? Grupo de herramientas. Y validación. Clic. Validación de datos. Vaya. Acá. Esto se compone. De tres cosas. El primero. Es configurar la validación. Donde dice. Criterio de validación. Vas a permitir. Que. Ok. Eh. Acá. Dependiendo. Lo. Eh. El criterio. Que vayas a validar. En este caso. Me están diciendo. Números enteros. Del 20 al 50. Le doy clic. ¿Verdad? Siempre vas a dejar. Acá. Omitir blanco. Yo te voy a explicar. Otro momento. Por qué. Bueno. Le decís. Número entero. Y el. Abajo. Están los datos. Ok. Como son números. Los datos van a estar. Entre. Cuando vas a poner un número. Y. Inicial. Y un número final. Si vas a poner. Igual. Igual a. Acá. ¿Verdad? Y aquí están los operadores de. De igualdad. Mira. Mayor que. Menor que. Etcétera. Entonces. Como por lo general. Me están pidiendo. Eso. Números. Entre. 20 y 50. Es entre. Y acá te pide. El número mínimo. Y el número máximo. El mínimo sería el número 10. Lo digitamos. Y el número máximo. El número 20. Correcto. Y le damos a aceptar. Y hoy ya tiene validación. Bueno. Si yo pongo el 1. El Excel. Automáticamente. Te da. En esta ventanita. Una respuesta. Y esa respuesta es. Que el número que está ingresando. No está permitido. Bueno. Ayuda. No le vas a dar. Porque te va a dar. La ayuda de. De Microsoft. Sobre este comando. ¿Verdad? Entonces acá. Lo ideal sería. Si ya no quieres meter nada de números. Es cancelar. ¿Ya? Venimos. Y volvemos a poner el 1. Ok. Entonces. Eh. Ya sabes. ¿Verdad? Si no está permitido el 1. Te da este mensaje. Si le das cancelar. Te permite. Mira. Te permite. Dejar la celda. En blanco. Esa es la función blanco. O metir el blanco. Te permite. Esto. Mira. Que el número que digitaste. Y no vale. Cuando desistís. Te deja la celda en blanco. Por eso es importante. Que cuando pones la validación. Esto. De omitir blancos. Este activo. Bueno. Entonces venimos. Y digitamos el número. 20. Ese sí me lo permitió. Digitamos el 49. También. Bueno. Tenemos que ver. Eh. Hasta cuánto le permití. Veamos. Del 10 al 20. Y era de. Del 20. Hasta el 50. Ok. Ok. Mira. Bueno. Entonces acá. 20 me lo permite. Y 50 también. Vale. Que pasa con 51. Ese no me lo va a permitir. Entonces. Si le das. Que quiere reintentar. Te da chance. De. Que arregles. El número que estás ingresando. Entonces aquí le pones 50. Y te deja. Vale. Ahora. Venimos. Validación. Validación de datos. Y lo primero. Es configurar. El criterio que vas a permitir. De una manera u otra. Lo configuras acá. Si el valor entre. Y pones mínimo máximo. Si sería igual. Te dice así. Verá igual. Lo vamos a dejar entre. 20 y 50. Omitir blanco cheque. ¿Verdad? No tocas nada. Pero nos vamos a ir a. El mensaje de entrada. Vaya. ¿Qué es un mensaje de entrada? Mira. Un mensaje de entrada. Es que cuando pones el mouse. Encima de la celda. Que va a recibir validación. Te va a decir. Una comodidad. Por ejemplo. Mensaje de entrada. Título. Si quieres. Le pones título. Y le puedes. Le puedes poner. Indicación. Indicación. En mayúscula. Indicación. ¿Verdad? El título. No es necesario. Pero el mensaje de entrada. Sí. Y entonces acá. Digite. Entre. 20. Y. 50. Número. Entero. Minúscula. O mayúscula. ¿Verdad? Vaya. Y eso hace esto. Mira. Te pone un mensaje de entrada. Cuando. Seleccionas la celda. ¿Verdad? Al seleccionarla. Bueno. Entonces venís. Y aquí te dice indicación. ¿Verdad? Digite entre 20 y 50. Número entero. Y venís y digita 60. Entonces el mensaje de entrada. Solo es. Es una indicación. Pero pasa a la segunda parte. Que es. Configurar. El mensaje de error. Vaya. Mensaje de entrada. Como te repito. Si quieres le pones título. Si no. No. Pero le deberías de poner. Un mensaje de entrada. O sea. Digite el nombre de la persona. Digite la fecha de gente tal. Digite el número del cliente. Solo escriba mayúscula. Algo así. Vaya. El mensaje de error. Digamos que. Bueno. El mismo nombre lo da. ¿Verdad? Cuando no. Cuando estás ingresando. Un mensaje. O un número. O un valor. Que no se te permite. Bueno. Hay tres tipos de mensaje de error. El que tiene la X. Que es un alto. Estilo de alto. X. En título de error. Yo no le voy a poner título. Pero si quieres bien. Pero en el mensaje sí. Dato. En este caso. Pongámosle mejor. Número. No. No permitido. Esto va a salir. Siempre que haya un error. Bueno. Ok. Acá. El mensaje de alto. Es este. Mira. Que venís. Y pones 75. 70. Este es. Mira. El título. Es donde dice. Microsoft Excel. Aquí le vas a poner error. Pero el mensaje de entrada. Es donde dice. Sí. Número no permitido. Entonces si le decís reintentar. Te da chance de intentarlo. Le pones 7. Pasa. Entonces venís. Validación de datos. Validación. Configurar. Números de 20 a 50. No te agarra el 7. Ok. El mensaje de entrada. El primero es el alto. O sea. Te dice. No permitido. Y te da chance de reintentar. Hasta que le metes el número adecuado. O. De cancelar. Y ya no seguís. Va. Sé la primera. Y así debería de ser. Si. Estás pidiendo números. Entre 20 y 50. No tiene sentido. Que agarres otros. Que no están permitidos. Sin embargo. Esto lo puedes cambiar. Le das clic acá. Y en el mensaje de error. Le decís. Advertencia. Y cambia el icono. A esto. Mira. Signo de exclamación. Te va a dar el mensaje. Ok. Acá. Te va a dar el mensaje. Le vamos a poner título. Con mayúscula todo. Error. Ok. Verdad. Te va a dar el mensaje. Y cómo se va a comportar. Por ejemplo. El número 7. No me lo permite. Mira. Cambió el número. Cambió el título de la ventanita. Y aquí dice. Número no permitido. Pero. Pero. Ojo. Siempre te dice. Desea continuar. Si le decís no. Entonces. El Excel espera. Que arregles el número. Y acá deberías de poner. El número 20. Un ejemplo. Y te dejo pasar. Pero si pusiste el 100. Igual. Error. Mensaje no permitido. Fíjate bien. Si le decís cancelar. No entra el dato. Ya. 20 sí. Porque ya lo había. Ya había digitado 20. Verdad. Vale. Hoy vuelvo a escribir 100 otra vez. Mira. Si le decís. Desea continuar. No. No continúas. Si le decís cancelar. Tampoco. Verdad. Pero. ¿Qué pasa? Con esto. Yo escribí el número 1000. Y. Desea continuar. Sí. Ok. Entonces. Si te deja caer. En la celda. Donde no debería de permitirse. Ingresar este dato. Eso. Es como una excepción. Ya. Pero. El problema es. Que aquí te están diciendo. Números de 20. Entre 50. Pero. A veces. Si le pones el. En el mensaje de error. Le decís. Como advertencia. Él te lo va a interpretar. Así. Mira. Como una advertencia. De que. Ese dato. No es válido. Pero. Si querés. Te lo acepta. Te hace. El de los opachos. El Excel. Como digo. No debería. Pero. Te lo muestro. Para que. Veas que se puede. Vaya. Ahora. Veamos la tercera manera. De configurar el mensaje. Del error. Ojo. Esto solo lo haces una vez. ¿Verdad? El mensaje de error. Ya vimos. Alto. No te deja pasar. Advertencia. Si querés. Le decís sí. Y ahí pasa. Y el tercero. Que es información. Cuando le pones. En el mensaje de error. Un icono. O lo calificas. Con un estilo de. Información. Que va a pasar. ¿Verdad? Número. Uno. Te dice. El número uno. No es permitido. O sea. Vas a. Vas a cancelar. Número no permitido. Si le decís aceptar. Ya sabes. Verdad. Te lo agarra. ¿Verdad? Número cinco. Si le decís cancelar. No. Ahora. Como te digo. El mensaje de error. Realmente. Debe estar puesto. En alto. Pero como. Ahí. A gusto. El cliente. ¿Verdad? Entonces. Alto. ¿Verdad? Correcto. Mira. Mira. Ahí. Ya le puse. Ya le puse. El validador. Configuré. Que iba a ser números enteros. Del veinte al cincuenta. Pero. ¿Por qué se mantiene el número uno ahí? Bueno. Mira. Estas situaciones son así. Mira. Cuando. Está digitando. Una validación. Sobre una celda. En blanco. O sea. Que no hay ningún dato. Como ejemplo. Lo que está acá. Aquí no hay ningún dato. Y yo pongo la validación. ¿Verdad? Números enteros. Entre. El veinte. Y el cincuenta. Lo mismo voy a dejar. Y no le voy a poner mensaje de entrada. Ni mensaje de error. Porque el de error. Lo deja. Como alto. Total. Y no te lo. Deja ingresar. Hasta que lo pones. Y el de entrada. Es un poco obvio. ¿Verdad? Pero como ya lo. Configuré a la par. Vaya. Pero este sí. Mira. Me va a agarrar. Del veinte al cincuenta. No hay vuelta de hoja. Aquí mira. La par. Ok. No había dato. Y puse la validación. Si yo pongo ahorita veinte. Si me lo agarra. Vaya. Ok. Ahí hay que ponerle fuente. Negra. Mira. Vaya. Veinte si lo agarra. Cincuenta también. Si yo pongo cincuenta y uno. No. Si yo pongo el número uno. No. Ok. Vaya. Ojo. Mira. Cancelar. Ok. Este. Voy a quitar la validación de acá. Ok. Venimos. Y nos vamos a datos. Validación. Validación. Y ya está configurada. Ahí. Permitir validación. Número entero. Y aquí está la configuración. La quitamos. Y aceptar. Acá ya me permite cualquier valor. Vaya. Aquí quiero que te fijes. Acá. Yo voy a poner el número quince. No va a estar permitido. Pero el dato ya está digitado. Entonces. Cuando los datos ya están digitados. Y venís. Y pones el validador. ¿Verdad? Permitir. Número entero. Entre el veinte. Y el cincuenta. El dato ya existe en la celda. No debería. De. Eh. Poder ingresar. Ojo. Como ya está digitado. Lo agarra. El Excel. Entonces. Venís acá. Y le das clic. Y le decís. Redondear con círculos. Datos no válidos. Mira. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos tenés un listado. Con datos. Y pones un validador encima. Y hay datos que no cumplen el Excel. Te los va a dejar ahí. Porque es la lista original. Entonces. Vas a venir. Y le vas a decir. Aquí mira. Redondear con círculos. Los que no cumplen. Y después. Si ya no querés ver los círculos. Le decís. Borrar los círculos. ¿Verdad? Ahora. Ese dato. Si vos venís. Y lo querés modificar. Y decís. Bueno. No era quince. No que era dieciséis. Ya no te va a dejar. Porque ya estás. Modificando el rango de la validación. ¿Qué quiere decir? Que si tenés una. Una lista. Voy a quitar. Mira. Tienes una lista. Digamos. Todo esto. ¿Verdad? Y aquí tenés. Del uno al. Voy a hacer una serie. Aquí tenés. Del uno en adelante. Mira. Bueno. Uno. Dos. Tendría que ser. Para que me haga la serie. Mira. Y tengo. Hasta el número. Bueno. Bueno. Digamos que tengo el uno. El dos. El tres. Cuatro. Cinco. Hasta ahí. Ojo. Acá. Voy a poner la validación. Marco un rango. Validación. Validación de datos. Acá. Número entero. Entre el. Veinte. Y el cincuenta. Ojo. Todos esos. No lo cumplen. Pero. ¿Por qué? No me los muestra. En un error. Bueno. Porque el Excel es así. Es. Si estos datos. Ya los tenías. De alguna manera. Te sirven. Venís. Y en validación. Le decís. Que te los muestre. Con rojo. Y todos esos datos. No cumplen. La validación. Respectiva. Quita esos símbolos. Y venís. Y comenzás a editar. El número cinco. Y el número cinco. Le pones. Ahí. Entra en vigencia. La validación. Entonces. Es bueno. Considerar eso. ¿Verdad? Vale. Quitamos la validación. Y borramos los datos. Vale. Pues veamos acá. Ya expliqué. Lo que es. La parte de. Mensaje de entrada. Y mensaje de error. No los voy a ir poniendo. En los demás. Porque. No. No. Nos va a quitar. Un poquito de tiempo. Ok. Venís. Y vamos a ver. Esto. Te molesta un poco. Pues. Le das clic sobre el marco. Y lo mueves. A un lado. Mira. Lo mueve. Hay unos. Hay unas cosas. Que son un poco obvias. ¿Verdad? Bueno. En este caso. Me está dando. Este. Esto acá. Pero. Si tuvieras. Otro caso. En donde. Tuvieras. Precio de venta. Por ejemplo. Tuvieras. Precio de. Precio. Digamos. Ok. Eh. Abajo. Estarían los precios. Del 20 de 50. O sea. 20 dólares. 22 dólares. Etcétera. Acá vas a poner la validación. Bueno. Estamos con la validación de enteros. Y lo que son mensajes de error. Y mensajes de entrada. Sí. Bueno. Hoy vamos a ver este caso. Mira. Lo estoy haciendo en una celda. Pero si fuera un rango. Marcas el rango. Ok. Vamos a ver esto. Mira. Escribe números entre el 20 y el 50. Pero si te agarra decimales. O sea. Arriba. Si yo ponía 20.50. No me lo va a agarrar. Ya sabemos por qué. ¿Verdad? Lleva decimales. No te va a agarrar nada. Ahora. Dejémosle 20. Acá. Acá no hay validación. Mira. No hay ninguna validación. ¿Cómo sabes que no hay ninguna validación? Bueno. Si quieres. Veniste. A validación. Validación de datos. Y ahí. En configurar. Ahí te dice. Permitir cualquier valor. Que así es como están todas las celdas en Excel. Bueno. Entonces venís. Y acá. Vamos a poner la validación de. Decimales. Y en decimales. Vas a poner de 20. A. 50. Un ejemplo. Y obviamos. ¿Verdad? El mensaje de entrada. Y mensaje de error. De entrada. El mensaje de error. Es un alto. O sea. O pones el dato que es. O no pones nada. Y aceptar. Acá. Si yo pongo 19. No me lo va a agarrar. Si pongo 19.99. Tampoco. Si pongo 20. Sí. Pero si pongo 20.50. También. Estamos. Vaya. Este dato. Si venís. Y le metes. Lo que es moneda. O sea. Este es un formato. Es una máscara. ¿Verdad? Se convierte en dinero. Aquí no hay problema. Entonces vos venís. Y sabes de que. Estos son números. Que los puedes poner en dinero. En euros. Lo que sea. ¿Verdad? Pero al final. No me va a venir a. Poner. Solo porque son dólares. 19.99. Tampoco te lo va a agarrar. O sea. Acá es. Por ejemplo. 50.99. Si te lo agarras. Casi 60. Ah. Bueno. Es hasta 50. Perdón. 50. ¿Ve? Entonces. Si te agarra decimales. Vaya. Si venís. Y en los formatos. Le quitas decimales. O le aumentas. Eso ya es cosa tuya. ¿Verdad? Es cosa de apariencia. Pero él sí. Te puede permitir decimales. Vaya. Ya sabes. En qué casos. Puedes agarrar enteros. Donde necesitas respuestas de números enteros. O. Por default. ¿Verdad? Agarras. Si quieres manejar decimales. Acá. ¿Estamos con los decimales? Ok. Veamos. En la validación de datos. Si la vemos nosotros. El siguiente que sigue es una lista. En el fondo. Da lo mismo que lo veamos en orden. O no en orden. Al final hay que saberlo. Colocar. Vaya. Pero si nosotros vemos acá. Vamos a tomar el de fecha. Ok. Mira. Las fechas. Ya sabes cómo se escriben. En corto. Día. Mes. Y año. Ojo. Esto puede cambiar de acuerdo a la configuración regional de Windows que tengas. Entonces hay que tener cuidado ¿Verdad? Pero por lo general. Nosotros tenemos día, mes y año. Ahí venís. Y igual te pones en la celda donde vas a colocar la fecha. Validación. Perdón Daniel. También varía. Depende del idioma en que se tenga. Porque si se tiene en inglés. La agarra primero el mes. Sí. Ajá. Eso. Eso es cuando ustedes configuran Windows ¿Verdad? Así como configuran Windows. Las demás aplicaciones lo que hacen es tomar ese formato. Ya. Eh. Hay que tener cuidado en eso. Pero si lo. Si digamos. En tu máquina está diferente a día, mes y año. O sea. Está a mes y año. No hay problema. La idea es que sepas cómo está. Para que así lo dijiste. Vaya. Nos vamos a fechas. Mira. En fecha. Le decimos configurar. Y tomamos fecha. Vaya. En fecha. Por lo general. Siempre es un rango de fecha. ¿Verdad? En donde dice entre. En donde vas a poner la fecha inicial. Y aquí te están diciendo. Mira. La fecha está acá. 1 de enero del 2020. Al 28 de febrero del 2020. Entonces venís. Y en ese formato. Que te permite la computadora agarrarlo. Lo vas a escribir. Fecha inicial. Eh. Y la otra sería. 28 guión. 02 guión. 2020. Y ya sabemos. ¿Verdad? Mensaje de entrada. Y mensaje de error. Ok. Entonces revisemos. Fecha. Entre. Y la inicial. 1 de enero. Hasta el 28 de febrero. Y aceptar. Vaya. Venís. Y ponés la fecha de ahora. 17 de agosto de el 2023. Ahí está. No te deja agarrar. ¿Verdad? No te va a dejar agarrar. Ahora venís. Y en vez de 2023. Le pones 2020. Tampoco. Porque no está en el rango. ¿Verdad? En este caso. Si te conviene. Poner un mensaje de entrada. Fecha inicial. Tal. Fecha final. Tal. ¿Verdad? Por lo general. Ya te voy a decir. Cómo se trabajan estos datos. Estos datos. Acá. Porque estoy viendo la fecha. Pero si yo tuviera una hoja. Tendría. Arriba diría. Fecha. Pedido. ¿Verdad? Entonces. Acá. Es donde yo voy a comenzar. A poner la fecha de pedido. Mira. O fecha de venta. ¿Estamos? Vaya. Ok. Venís. Y veamos si funciona. 0. 1. Guión. 0. 1. Guión. 20. 20. Y ese sí te deja. Vaya. O verán. Digamos que no es el. No es el. No es el 1 de enero. Sino que es el 11. También te deja. ¿Verdad? Entonces. Esto es lo importante. De. Validar. Que. Ahora. Si lo pones en fecha corta. Y fecha larga. Eso es cuestión de. De. De plantilla. ¿Verdad? O sea. De. Cosa. Cosa de visión. De excel. Mira. Da lo mismo. ¿Verdad? Pero. Dejémoslo en corto. Por el espacio. Vaya. Venís. Y pones. 28. Guión. 0. 2. Guión. 2020. Vaya. Algunos días. Febrero a veces tiene 28. Pero. Digamos. Te lo agarró. ¿Verdad? Mira. Lo agarra. Vení alguien. Y. Y quiere ponerle 29. No. Te va a dejar. Mira. Entonces. Esto es bastante útil. Mira. Porque. Realmente. Te filtra bastante los datos. Para que. El cuadro que tengas. Reciba lo que es. Bueno. Mira. Las horas. Las horas. Ya sabemos. Las que las manejamos en formato de 24. Aquí me dicen. Que yo voy a recibir horas. Entre las 7. Y las 22. 22. Son las 8. Va. Entonces. Venís. Y. Te venís a. Borremos eso. Te venís a datos. Validación de datos. Y en validación de datos. Colocas acá. Y ahí te están diciendo. ¿Verdad? Que. Es hora. ¿Verdad? Hora. Ok. Y como me están diciendo. Hora inicial y hora final. Ahí está. Si fuera. Solo una hora específica. Pues ahí. Le pones aquí. El operador. Pero en este caso. Es entre. Y me dicen. En 7 horas. 07. 2.00. Si quieres. Le pones los segundos. ¿Verdad? 0.00. Hora. Minutos. Y segundos. Ok. Hora final. 22. 2.00. 2.00. ¿Ya? Va. Entonces veamos. Si yo pongo las 6 de la mañana. Así. ¿Verdad? No te va a dejar. Mira. Y si quieres ponerle 06. También. Tampoco te va a dejar. Si le pones las 23 horas. No te va a dejar. Si le pones las 22. Sí te deja. Si le pones las 7 de la mañana. 7.00. El Excel le agrega los 0. ¿Verdad? Que no le pones esto. Vaya. Veamos que. Si yo le pongo 10. AM. Ahí está. Ya. Ya vimos de que el Excel te convierte eso. ¿Verdad? Entonces. Sí. Es importante. Esto. De. Cómo validarlo. ¿Verdad? Bueno. Veamos. Que es el otro que falta. En validación de datos. Y mira. En configurar. Permitir. Tenemos longitud de texto. Eso. Eso es así. Mira. En longitud de texto. Es. Voy a agregar uno acá. Y es acá. Ojo. Me traje eso. Y lo voy a copiar acá. Y acá. Nombre. Ok. Va a escribir nombre. ¿Verdad? Ojo. Como me traje la validación. Lo más seguro es que esté activa. ¿Por qué? Porque lo copié. Entonces. Se lo quitas. Mira. Vaya. Ok. Acá no hay nada. Entonces. Acá. Yo voy a escribir. Acá. Un texto. Por ejemplo. Nombre de una persona. ¿Verdad? Puede ser un código. ¿Por qué un código? Porque el código es alfanumérico. Ojo. Es alfanumérico. Puede ser un número de teléfono. Bueno. Si es número de teléfono. No. ¿Verdad? Pero puede ser. Algo que. Necesites. Que lleve. Una longitud específica. Entonces. Por ejemplo. Si yo pongo. Juan. O sea. ¿Cuánto yo. Letra. Voy a permitir. Acá. En esta celda. Eso. Pues yo lo determino. Y eso. Venís. Y te vas a validación de datos. Y acá. En configurar. Se llama. Longitud de texto. Bueno. En longitud de texto. Si le pones un mínimo. ¿Verdad? Porque si le pones cero. No vas a. Puedes escribir nada. Si le pones. Un uno. Y no sé. Veinticinco. O sea. Te va a agarrar. Hasta más. O sea. Hasta máximo. Veinticinco caracteres. Ok. Mira. Longitud de texto. Si le decís. Uno. Igual a. Longitud. Cinco. Pues tiene que llevar cinco. ¿Verdad? Entonces. Ahí. Dependiendo. ¿Verdad? Entre. Mínimo. Uno. Ojo. Mínimo. Uno. Ejemplo. Para que escriba una letra. Y máximo. No le voy a poner tanto. Le voy a poner diez. Porque solo voy a poner un nombre. Va. Mira. Juan. Si me permitió. Pero. ¿Qué tal si hubiera puesto Juan. Y un montón de N? Bueno. No sé. Hay que contarlas. Mira. Ahí está. Ahí se pasó más de diez. Entonces. Si. Si. Si venís. Y. Pones. El código P. Va un. 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 Carácter. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Este sí lo deja. Si yo agrego. Otro uno. Va a haber problema. Perdón. Esto es. Es lo que utilizan. Generalmente. Cuando. En algún formulario. Uno tiene que meter. Por ejemplo. Una. Una breve reseña. De los hechos. Que. Solo dice. Puede usar. Doscientos cincuenta. Carácteres. Carácteres. Exacto. Esa es. Sí. Y. También. Esta es. Correcto. Y también. Es esto. Ahí está. Lo tienes. Perdón. Daniel. Y tiene para ponerle mensaje. Justamente con eso. Sí. También. En el mensaje de entrada. Vale. Aquí de un espacio. Funcionable. Ok. Di un espacio. El espacio cuenta. Si venís. Ojo. Di un espacio. La otra es esta. Si al. Al final. Ahí hay diez caracteres ya. Si yo pongo un guión. Ahí. Ya. Sobró el uno. Ya. Entonces. Acá. En el mensaje de entrada. Como te digo. En el. Validación. En el mensaje de entrada. Acá. Solo se le puede permitir. Eh. Permitido. Permitido. Diez. Cada. Teres. Y ahí. Y aceptar. Entonces. Bueno. Había seleccionado otra. Pero. Eh. Acá es donde le tienes que decir. El medio. Aquí ve. Se selecciona la celda. ¿Verdad? Clic. En validación. Mensaje de entrada. Y. Permitido. Diez. Diez. Diez caracteres. Nada más. Va. ¿Ve? Entonces. Ojo. El mensaje de entrada. Lo está. Lanzando arriba. Lo enganchas. Y lo pasas hacia abajo. A la par. ¿Verdad? Aquí ve. ¿Cómo se engancha? O sea. Dándole clic. Y no lo soltas. El mouse. Y aquí está. Entonces. Acá. Te da ya. Una breve. Reseña. Si quitas. Celda activa. No te sale. Y aquí sí. ¿Verdad? Ahora. Si yo solo pongo uno. No hay problema. Porque. Ojo. Acá. Tenemos que. Quitarle formato. ¿Verdad? Te hay que dejarlo formato general. Va. Uno. No hay problema. Lo agarra. Pero. Ese es un carácter. ¿Ya? Entonces. Hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? De. Cuánto te permite. En la longitud. ¿Verdad? En la longitud. Es muy importante. Pero. También. A veces. Si lo dejas muy corto. ¿Verdad? Por ejemplo. Le pongo nombre. Y le pongo que todos tienen seis palabras. O sea. Seis espacios. Hay nombres largos. ¿Verdad? No te va. No te va a dar chance de esto. Entonces. Acá es. Esto se llama. Longitud. De. Texto. Longitud. De texto. ¿Verdad? Vale. Venís. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer es. En la siguiente validación. Acá no hay ninguna validación. Le damos clic en datos. Nos vamos a validación. Y. No hay ninguna. ¿Verdad? Aquí ven. ¿Verdad? Permitir. Vale. La que nos queda. Es esta. La lista. La lista. Ok. En la lista. Lo que quiere decir. Es. Que. Yo aquí. Voy a poner. Lo que sí se permite. Aquí mira. Lista. ¿Verdad? Aquí ven. Por ejemplo. Vaya. Si yo voy a hablar. De. Sucursales. Y voy a poner. Sucursales. Suc. Uno. ¿Verdad? Eso quiere decir. Sucursal uno. Punto y coma. Suc. Dos. O sea. Solo. Me vas a dar chance. De poner. Sucursal uno y dos. Te va a salir. Este botoncito. Acá. Por lo general. Uno viene. Y no es una lista. De mil. ¿Verdad? Sino que. No sé. No. No pasa. Diez elementos. Digamos. ¿Verdad? No vayas a tener. Una gran lista. De. Como te decía. Quinientos. Y. O sea. Es mucho. Por ejemplo. Un listado de ventas. Y tenés dos sucursales. Acá. Sucursal uno. Le das clic. Y ahí te lo agarró. ¿Verdad? Sucursal dos. Y ahí te lo agarró. Aquí no hay chance. Ya. 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 Como te escribió la lista. De lo que se permite. No hay ni siquiera oportunidad. Que vayas a venir. Y escribas sucursal. Tres. O sea. Ya. Hasta el mensaje de error. Está. Por default. ¿Verdad? Mira. Ahora. Puedes escribir. Suc. Uno. No hay problema. Porque así está escrito. Entonces la lista la puedes digitar. ¿Verdad? Puedes venir. Y borras eso. ¿Verdad? Para que mires. Y puedes escribir. Suc. Dos. ¿Verdad? Entonces. Acá. Es. Por ejemplo. Si tienes un listado de personal. Y. Y le puedes poner ahí. Si son. Área administrativa. Operaciones. O sea. Y aquí. Le das clic. Y no son tantas. ¿Verdad? Entonces. Esto es importante. Porque. No hay. No hay chance. De equivocarse. Pues aquí. No es que te vaya. A venir a escribir. Porque sucursal. Si le decís. Ponga aquí sucursal. Y no le has dicho. ¿Cómo? O sea. Aquí. Alguien te puede venir. Y lo va a poner. Así como le he puesto yo. A abreviado. Otro va a venir. Y lo va a poner. Completo. Otro lo va a venir. Y va a poner. Con espacio. Otro va a venir. Y le va a poner. No sé. Sub. Dos puntos. Entonces. Acá. No. Pues no podemos llegar a eso. ¿Verdad? Sino que. Este. Tiene que ser algo específico. ¿Estamos con lo que es la lista? Sí. Ok. Entonces venimos. Perdón. Vemos. Las validaciones de datos. En configurar. Te permite el criterio este. Mira. Puedes poner. Números enteros. Decimales. Una lista digitada. Mañana vamos a ver otro tipo de lista. Fecha. Hora. Y longitud de texto. Vaya. Personalizada. Es otro rollo. Eso lo vamos a explicar después. Veamos acá. Eso de la lista de la lista de la que hablaba que vamos a ver mañana es por ejemplo cuando pongo en una celda que únicamente pueden meter masculino, femenino y otro y de una vez me tira las opciones. Sí, eso. Me resulta interesante. Vaya. Por ejemplo, ¿verdad? En la empresa donde trabajas existen números limitados de vendedores. Cuando digo limitados es que no son cien, ¿verdad? Porque una lista de cien también te vas a equivocar. Aquí, ¿verdad? Las listas deben ser no muy largas también, pues porque no es muy, muy. Habría que ingeniársela si es muy larga de qué manera la hacemos corta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vaya. Si tenés, digamos, ¿cuántos hay acá? Hay ocho vendedores. Digamos que para digitarlos está un poco incómodo. Vengo yo acá, pongo la lista, ¿verdad? Ahora, también hay que considerar de que si el Excel lo tiene súper chiquito así, ¿verdad? Y no lo logras ver. O sea, nuestros ojos tienen una limitante, ¿verdad? Entonces, hay que considerar varias cosas. Bueno, vamos así. Vamos a. Le voy a poner este archivito. Mira, esto lo vamos a. Este es otro archivo. Se lo voy a mandar después para que lo practiquen. Lo importante es tomar la idea y después irla adaptando. Vaya, aquí está abriendo este archivo. Mira. Vaya, esta es la validación básica. Ya. Acá voy a validar hacia abajo este rango. Mira, hasta dónde. ¿Ven el cuadrito que dice ahí? Una especie como de límite. Las validaciones van a estar desde la columna y va a ir cambiando a BCA, pero va a estar desde la fila 3 hasta la 16. Este es un rango. ¿Estamos? Vaya. Venís y este ejercicio ahí te dice, en la columna A se pueden ingresar solo números enteros entre 150 y 500. Ahí ya te dijo el rango, ¿verdad? 150 y 500. Como te digo, en columna A, si marcas todo, es válido todo, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar marcando desde la fila 3 hasta la 16. ¿Correcto? Vaya. Y entonces ahí no hay datos. Como no hay datos, desde que yo comience a ingresar, comienza la validación. Si ya hubieran datos, sería otro rollo, ¿verdad? Vaya venís y te venís a validar datos. ¿Cómo? Datos. Validar datos, ¿verdad? Y acá en permitir le decimos números. Y me dijo entero, ¿verdad? Vaya. Números entre 150 y 500. Porque ahí me lo están diciendo, ¿verdad? 550 dice. Si no, lo que puedas. Y mensaje de entrada ya sabemos, pero yo lo voy a obviar, ¿verdad? El de mensaje de error, sí, va a quedar en alto. Porque solo eso voy a aceptar. Ok, mira. No hay ningún número. Entonces ya está la validación vigente. Si yo pongo el 1, no me lo va a agarrar. Si yo pongo el 150, sí. Y aquí puedes escribir cualquiera, mira. Aquí si escribes 200, no te lo va a agarrar. ¿Cómo no? Porque es hasta 550. Y aquí escribes 600, no te lo agarra. Y si aquí escribes 550, sí te lo agarra. Y ahí abajo, mira, en la fila 17, escribes el 1. Ese sí te lo agarra. ¿Sabes por qué? Porque la validación está sobre lo que marqué. Estamos. Sobre los que has marcado. Entonces la validación es de tener cuidado. Si te pones en algún rango, cuando digo rango es lo que he marcado en algún rango que tiene alguna validación, venís y le das validación de datos, te va a mostrar la configuración de la validación de datos. ¿Correcto? Entonces venís y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la validación actúa sobre lo que has puesto. Ahora, venís y si querés aumentar la cobertura, bueno, tenés que marcar. Tienes varias opciones. Primero, si copias una validación de aquí, copia esta fila, mira. Voy a copiar esa fila, control C, y la voy a copiar en la 18. Mira. Como el dato origen viene de un elemento validado, ahí sí. Si yo pongo uno, mira, nada. Pero en la 17 no hay validación, ¿ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Ahora, a la hora de copiar, control C, y si yo vengo al 18, que ya lo borré, ¿verdad? Y me voy a las opciones de pegado especial, mira, en pegado especial hay un montón de cosas. Aquí están, en las opciones de... Hay un montón de situaciones, mira. Si querés pegar la validación y no los datos del 550, le decís... Aquí ve. El pegado especial que vas a pegar la validación. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está ya, ¿verdad? Venís, es que hay, ¿verdad? Y acá escribís número 2. No te deja. Porque copiaste la validación. ¿Ya? Entonces, si se te acabó la cobertura, no te compliques. Agarra el último, control C, marcas. Cuando te digo marcas, es esta, ¿verdad? Marcas esta, ¿verdad? Ojo, si yo marco esta, va a copiar la validación para los elementos que están allá. Marcas eso, ahí le das pegado especial. Este, ¿verdad? Y aquí vas a buscar el de... Si le das pegado todo, pega todo. Pero si solo quieres la validación, te va a pegar la validación. Vaya, ahí está, mira. Entonces, acá, si pones uno, nada. En el otro, si pones uno, nada. Y aquí también, ¿verdad? Entonces, así van a aumentar la cobertura. Ahora, estos tres que están acá, o cuatro que no sé, si le querés quitar la validación, bueno, los marcás, datos, validación, y... Mira, ahí te la va a mostrar. Mira, esta es la validación que copiamos. Venís y la quitás. En esas que acabamos de borrar, ¿verdad? Vaya, estas ya no tienen validación, mira. ¿Ve? Entonces, así vas a ir aumentando lo que es la cobertura de la validación. Vaya, hagamos otro. Aquí está, mira. Columna B. Columna B se pueden ingresar solo números enteros o decimales mayores a mil. Vaya, mira, ahí ya me está diciendo mayores a mil. No incluye mil. Marcas lo que va a ir en la cobertura. Datos, validación, y decimales. Vaya, te dijo mayores a mil. Entonces, venís y cambia el criterio de datos. Y te está diciendo mayor que mayor que uno, dos, tres. Mayor que mil. O sea, no incluye mil. Vaya. Mira, venís y pones mil. Uno, dos, tres. No. Pones mil, uno, sí. Bueno. Lo puso menor que. A ver. Habría que ver acá. Recordemos que como yo tengo una lactone, a veces las letras son bien pequeñas. Menor que. Mayor que, mira. Entonces, si yo quiero incluir el mil, entonces tendría que poner novecientos noventa y nueve. Ahora, ponemos mil, uno, dos, tres. No me lo va a agarrar. Ponemos mil, uno, dos, tres, punto veinticinco, si te lo agarra. Estamos. Y esto aplica igual. O podría usar mayor o igual que mil. Para que. Sí. Ahí tienen que jugar con la lógica. Siempre, siempre la lógica tiene que ver mucho, ¿verdad? La manera en la que uno pregunta. A veces cuando uno enseña la función, sí, hay gente que pregunta al revés. La función, sí, tiene un. Haces una pregunta, y luego lo que viene es. Un pro. O sea, la respuesta, si se cumple, ¿verdad? Y lo que viene después es la respuesta de si no se cumple. Hay gente que pone en la parte de la afirmación, la negación, y en la parte de la negación, la afirmación. Entonces, el problema es cuando haces muchas preguntas, se te cierra el bucle de respuesta, ¿verdad? Entonces, en informática, sí, para facilitarte las cosas, y a veces hacer un proceso menos, es saber preguntar. Entonces, acá, hay varios ejercicios, mira, ¿sabes? Por ejemplo, ya hicimos la de la B. En la columna C, se pueden ingresar solo las ciudades. Ah, eso, eso es otra cosa, eso lo vamos a ver. Bueno, aquí está la lista, mira. Esta lista la tendría que poner yo separada de punto y coma, pero lo vamos a practicar bien, mejor mañana. Para que ver, veamos así. En la columna D, se puede ingresar administrador, contador, ingeniero y abogado. Y ahí dice que dependiendo tu máquina, vas a separar por punto y coma tu Excel, ¿verdad? O coma. Va en la D, mira, en la D. En la D es esta. Ok, lo marco, ¿verdad? Lo marco, me vengo a validación, en validación, elijo una lista. Ojo, esta lista va digitada en la herramienta de validación. Y ahí dice que se permite administrador. Solo voy a poner tres porque no los logro ver todos. Creo que decía contador, ¿verdad? Punto y coma, ¿verdad? Contador, punto y coma, abogado, punto y coma, y le vamos a poner doctor. Administrador, creo que. Ajá. Ok, vaya, mira, y ahí pones la lista, ¿verdad? La primera, punto y coma, y ahí toda la lista. Y le das ingresar. Cuando colocas un validador de lista, te sale el botoncito este. Acá. Y acá no hay vuelta de hoja, mira, acá elegís esto. Es lo que te decía, que las listas te ayudan. Esa es una. Y la otra es que, si ya comenzaste a escribir varios, mira, está el relleno inteligente, ¿verdad? Cuando está continuo. Por ejemplo, si yo pongo contador, así digitado, sí, me lo agarra. ¿Ves? Ahí dice, bueno, hay que ver cómo lo habías escrito. Contador, vaya, mira. Y entonces acá no hay vuelta de hoja. Acá las listas, esa es la ventaja que te da. Estamos con esto hasta el momento. Como son dos clases, vamos a dejar pendiente más ejercicios y la segunda parte. Vale, entonces, en los primeros validamos horizontalmente, por decir algo, pero era una celda y aquí va validando vertical. Da lo mismo. Lo que importa es que marqué dónde vas a poner el validador. ¿Estamos? Bueno, ok. Voy a pasar asistencia y cerramos lo que es la sesión. Igual, me contestan presente el que mencione. ¿Se va a mandar eso que estuvimos haciendo ahorita? Sí, se lo voy a mandar otro rato, el de las prácticas, porque este vamos a... Ahí hay varios ejercicios, pero se lo voy a mandar también. Ada Patricia Linares Galdámez. presente. Ana Isabel Ramírez de Alemán. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Bueno, Brenda Margarita Lugan de Velasco. Presente. Diego Enrique Renderos Linares. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Bueno, Fátima Julieta García Soriano. Presente. Franklin Giovanni Ramos Beltrán. Erson Hernández Martínez Morales. Presente. Jonathan Mauricio Blanco Amaya. Presente. José Gilberto Arribalo Mendoza. Presente. José Luis Calle Crisontomo. Presente. José Isaac Ayala Hernández. Presente. José, yo pasé ahora a través de WhatsApp la solicitud que hacía usted. No sé si ya lo contactaron. Sí, ya se contactó Cristian. Cristian me mandó un mensaje y me logró comunicar ahí. Sí, ya tengo acceso a todo eso. Vale, chévere pues. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Juan Iván Martínez González. Presente, presente, profe. Bueno, Yulisa, Michelle Ponce, García. Katia, Rosela, Cruz, Aguilar. Presente. Bueno, Marcia, Rebeca Sánchez, Casú. Presente. Marcia. Sí, presente. Ok. Maritza, Verónica, Magaña Hernández. Maritza, Yolanda, Ortiz, Lanes. Mauricio, Ergardo, Soriano Ramírez. Presente, teacher. Muy bien. Melvin, Ergardo López Vázquez. Presente. Natalia, Gabriela Hernández, Tomasino. Nelly, Yasmina Morales, de Boquín. Presente. Noé, Jesús Rivas Orellana. Presente. Sandra, Patricia Ordóñez, Cornejo. Sonia, Lisset, Cibrián Morales. Presente. Ok, déjeme ver acá. Presente, Ana Lisset, Cibrián, Ana Lisset. Alguien que, este, no lo haya mencionado. Profe, yo me había levantado cuando, que ya me pasó a lista, profe. Dígame su nombre. Franklin, Giovanni Flores. Sí, pero estamos acá, no hay problema. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, chequeen ustedes, practiquen, lean, hay que hacer los laboratorios, esto es importante, miren, mañana vamos a hablar de, de, de eso, del progreso, tienen que chequear los laboratorios, pueden hacer del ocho en adelante, ¿verdad? Bueno, pero digamos que como no hemos terminado, podemos ver la clase de mañana, y en el fin de semana, se ponen al día, ¿verdad? Para que cuando pasemos la siguiente semana, que va a ser la, las, los siguientes puntos, o sea, la sección número cuatro, ¿verdad? Este, vayamos bien a tiempo, aquí, miren, miren, y recordemos, ¿verdad? De que es importante la asistencia, si tienen algún problema, escríbanlo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Alguna emergencia y todo, por ejemplo, alguien que vaya al hospital ahora, o sea, de emergencia, ¿verdad? Escriba, siempre escriba ahí, y es muy importante también, los exámenes, o los laboratorios, o pruebas, como le, como le digan a usted. Antes de eso, lean y chequeen, ¿verdad? Para que no lo vayan a hacer. La otra es que, si ya hiciste un laboratorio, y nos sacaste la nota que es, puedes volver a reintentarlo. Se puede, yo pregunté ahora, y se pueden, se pueden, eh, contestar más de una vez, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Eh, si te saliste mal, por decir algo, hay que leer nuevamente, para volverlo a hacer, ¿verdad? No te vas a dejar ir, sin, sin practicar, porque igual te va a quebrar dos veces. ¿Estamos? profesor, ajá, profesor, habla Mauricio, un, solo por una, una observación, fíjese que el test, o el examen, como ustedes quieran llamarle, deja hacerlo más de una vez. Sí. Entonces, lo que les comentaba al inicio, de que yo lo, yo lo hacía como que a, a mi, a mi criterio, ¿verdad? Entonces, me equivocaba, y lo que hacía yo con las respuestas equivocadas, me iba a averiguar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y me servía como repaso, para poder hacer bien. Entonces, como recomendación a los compañeros, sí les dejaría como que eso, de que, háganlo como a su criterio, al conocimiento personal, y luego, si no funciona, eh, lo pueden averiguar, y luego hacer un conocimiento más extensivo, ¿verdad? Yo sé que, la clase es como que, usted la hace muy bien, pero como que hay como detallitos, que nos van quedando en el aire, que probablemente nos cuesta hacerla, a la hora del examen. Sí, es como ayer, que tuvimos que probar dos, 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 dos preguntas, ¿verdad? Sí, correcto. Retroalimentación. Pero como le menciono, el examen da opciones, pues, la verdad que eso está muy bueno, porque, como puede ser que yo, yo esté en lo correcto, pero para el examen no, pero me da otras opciones de trabajar, entonces, eso está bien, porque yo, yo, eso he hecho, de que lo hago a mi criterio, y luego veo como que, ah, me equivoqué en esto, y me pongo a repasar otra vez, y digo yo, ah, ya sé qué pasó, y lo vuelvo a contestar, ya me sale correcto. Correcto. Sí, tomen en cuenta eso. Mil gracias. Bueno, sería hasta acá por el momento, buenas noches, y hasta mañana. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.